Hola amigos, ¿cómo están? Por fin tenemos aquí iPadOS 18 y es que ya por fin me llegó mi iPad Pro M4 de 13 pulgadas, ya por fin les puedo traer este video, lo estuve esperando toda la semana para poder subirles este video, pero bueno, afortunadamente ya la tenemos aquí, así que vamos a pasar a ver las novedades que tiene iPadOS 18. Les recuerdo que esta versión es una versión beta, la cual no está recomendada que instalen en sus iPads personales, llega a tener fallos, no son fallos que lleguen a dejar el dispositivo inutilizable, pero si les pueden generar uno que otro dolor de cabeza. Los modelos compatibles para este iPadOS 18 son las iPad Pro M4, o sea las que acaban de salir, tanto el modelo de 11 pulgadas como el de 13, las iPad Pro de tercera generación, iPad Pro de 11 pulgadas de primera generación y el iPad Air M2, iPad Air de tercera generación, iPad séptima generación o superior y iPad mini de quinta generación o superior. Solamente esos son los dispositivos que pueden ejecutar iPadOS 18. Básicamente en esta actualización de iPadOS vamos a tener las mismas novedades que tuvimos en iOS 18, así que si no has ido a ver mi video donde explico las novedades que tiene el iPhone, que es el que corre iOS, básicamente es lo mismo, pero el iPad tiene una que otra cosa diferente. Aquí podemos ver la versión que es la 22 A5 282 M. Esta corresponde a la beta número 1 y es la beta de desarrolladores. La beta pública va a salir el mes que sigue. También a las iPads llega la inteligencia artificial de Apple. Esto todavía no está disponible para ningún dispositivo, pero va a venir más adelante en las betas. Las iPads son compatibles, pero solamente las que tengan procesador M. Aquí pueden ver cuáles son. iPad Pro con M1 o superior, iPad Air con M1 o superior. Básicamente esos son los modelos de iPad que van a soportar la inteligencia artificial de Apple. Vamos a tener la opción de personalizar nuestros íconos y es que ahora cuando nosotros dejemos presionado, aparte de agregar los widgets, vamos a tener esta opción de personalización, donde vamos a decidir qué color queremos los íconos, si en un tono oscuro, un tono claro o pintarlos de algún color que nos agrade. En este caso yo podría seleccionar este azul, pero también tenemos la opción de seleccionar algún tono que nosotros queramos del fondo que estamos utilizando en ese momento. Adicional a esto vamos a poder acomodar las aplicaciones en cualquier parte de la pantalla y ya nos van a estar recorriendo como en iPadOS 17. Ahora también vamos a tener una nueva opción para que nosotros bloqueemos cualquier aplicación directamente con Face ID. Por ejemplo, si yo quisiera bloquear la aplicación de YouTube, aquí me aparece que si quiero que requiera Face ID para cada vez que yo abra esta aplicación. Esto es súper útil si cuando prestas tu dispositivo no quieres que tengan acceso a alguna aplicación. Yo lo veo muy útil, por ejemplo, con la aplicación de fotos, que igual y no quiero que la gente esté ahí. Tengo la opción de que requiera Face ID y hay otras aplicaciones donde si yo le pongo que quiero Face ID para esta aplicación, me va a dar la opción también de ocultar esta aplicación. Entonces, si yo le doy que requiera Face ID y aparte se oculte, lo que va a hacer es mostrarme aquí un nuevo folder dentro de la biblioteca de aplicaciones que dice ocultas. Cuando yo toco aquí en ocultas, aquí voy a tener las aplicaciones que yo previamente oculté y que se tienen que validar con Face ID para que me las muestre. Es como lo que hacemos con las fotos cuando las escondemos, pero ahora con las aplicaciones. Y miren, de hecho, aquí podemos ver un bug de iPadOS 18 donde no me muestra los íconos de las aplicaciones. También vamos a tener un nuevo centro de control, este centro de control que ya también vimos en iOS. Y este centro de control lo vamos a poder acomodar como nosotros queramos. Podemos cambiar estos íconos que tenemos aquí, podemos agregar muchísimos más íconos de toda esta lista. Y aquí también los desarrolladores van a actualizar sus aplicaciones para que ellos metan íconos dependiendo de la función que quieren que hagan sus aplicaciones. Eso más adelante va a estar con la actualización y el lanzamiento oficial de iPadOS 18. Pero básicamente aquí ya pueden acomodar como quieran y funciona con varias pestañas o varias páginas. Aquí tendríamos lo principal, tenemos un apartado para la música, tenemos otro apartado para la conectividad y aquí tenemos esta página solita. Por fin en el iPad llegó la aplicación de calculadora y esta calculadora sí se ve enorme, es gigante. También pusieron el de borrar, pero esta calculadora ahora tiene distintas funciones. Por ejemplo, aquí yo si quiero convertir de milímetros a centímetros, yo podría poner 50 milímetros que son 5 centímetros. Esta opción de convertir tiene la posibilidad de convertir de muchísimas cosas. Combustible, longitud, potencia, presión, velocidad, temperatura, tiempo, volumen, peso, ángulo, área, divisa, datos. O sea, básicamente aquí ya puedes convertir todo lo que a ti se te dé la gana. También podemos quitar esta opción de convertir y se vuelve una calculadora clásica. 50 más 3. Aquí la tenemos, como ya la conocemos, tenemos la calculadora científica y tenemos una nueva opción de notas matemáticas. Esta nueva opción de notas matemáticas, por ejemplo, si nosotros ponemos aquí y escribimos... Aquí está, mejor. 11 más 6, aquí nos da el resultado que es 17. Y trata de hacerlo con nuestra letra y no es necesario que tengan el Apple Pencil. Aquí yo no tengo ningún Apple Pencil conectado. Y ustedes pueden ahí poner ya fórmulas y también les va a poder graficar esta aplicación. Y nos va a mostrar el historial de las operaciones que hayamos hecho. Otra novedad que tenemos aquí en iPadOS es que si nosotros tocamos aquí este clip, vamos a poder tener la opción de grabar audio directamente en la aplicación de notas. Y aquí vamos a tener una transcripción en tiempo real. Actualmente esto todavía no está disponible para el idioma de español. Y por eso es que, por ejemplo, si yo le vuelvo a dar aquí, no nos muestra. Aquí nos debería sacar un ícono donde va transcribiendo en tiempo real. Que esto también se va a apoyar de Apple Intelligent y va a ser una opción que vamos a tener también aparte en Apple Intelligent para poder transcribir llamadas en tiempo real y todo eso. Pero aquí en un futuro nos va a aparecer una opción para que cuando nosotros estemos grabando justo estas notas de voz, aquí ya nos salga una transcripción de lo que nosotros hablamos. Y ya sea mucho más fácil editar ese texto. También si nosotros seleccionamos algún texto, vamos a poder cambiarle el color a eso seleccionado. Y pues así a lo mejor poner títulos o distintas cosas. También vamos a tener una nueva opción en Safari que no sé si es que no está disponible en español o en México, pero vamos a tener, digamos que una forma más inteligente de hacer una lectura dentro de Safari. Aquí como lo podemos ver con este ejemplo, nos va a decir si queremos escuchar la página o leer la página, pero de una manera más cómoda poniendo el tipo de letra que nosotros queramos o el fondo que nosotros queramos. Y también agregan una nueva opción para tener la información, por ejemplo, para manejar hacia un hotel o para llamar hacia ese hotel ya directamente desde Safari. O sea, prácticamente nosotros estaríamos tocando aquí y ya tendríamos estas opciones disponibles. También tenemos la aplicación de fitness actualizada. Y también cuando nosotros compartamos pantalla con alguna persona y necesitamos ayudarlos, cuando estemos compartiendo pantalla y viendo la pantalla de otra persona, vamos a poder seleccionar o indicar con el Apple Pencil. Por ejemplo, si yo quisiera que hicieran un toque aquí, yo encerraría este ícono y a la persona a la que me está compartiendo su pantalla le aparecería que aquí es donde tiene que tocar. Si con eso no puedes ayudar a la persona, también vas a poder tener la opción de utilizar de manera remota su dispositivo. O sea, básicamente vas a tener control de su dispositivo. Obviamente, siempre tiene que aceptar la otra persona. Pero esto va a estar increíble para cuando le ayudas a tu abuelita, a tu tía, a tu mamá a hacer algo en el iPad. Está buenísimo. Pero bueno, amigos, esas son algunas de las novedades que tenemos en iPadOS. Como ya les mencioné, básicamente son todas las novedades que tenemos en iOS 18. Voy a sacar un video súper extenso con más de 100 novedades que van a poder ver en ese video. Pero ya estoy trabajando en él, así que los invito a que vayan y busquen ese video en un futuro. Aparte, mencionarles que esta es una versión beta. Es la beta de desarrolladores. No está recomendado que la instalen. La versión final sale para septiembre con el lanzamiento del iPhone 16. Y la beta pública, que es la que a lo mejor les podría recomendar si hay algún curioso que quiera probar esto, es la beta pública que sale en el mes de julio. Adicional a esto, yo he tenido crasheos en Illustrator y en la aplicación de fotos. Que la de Illustrator obviamente es porque las aplicaciones no están actualizadas. Y adicional a eso, cuando nosotros entramos aquí a configuración batería, aparte que ya nos pusieron la batería por acá arriba, pues en el iPad tenemos este límite del 80%. Así que vamos a poder seleccionar. Pero esto viene con las nuevas iPads y no con iPadOS 18. También cuando nosotros entremos a un juego, vamos a tener este nuevo modo juego. Básicamente lo que te hace es bajar la latencia tanto de los audífonos como de algún control que tú tengas conectado. Si nosotros bajamos acá, vemos que nos sale aquí Genshin Impact modo juego. Y aquí nos dice que el modo juego es táctico. Pero bueno amigos, básicamente estas son las cosas que van a encontrar en iPadOS 18. Si les gustó este video, dejen un like, dejen un comentario y suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún video. Yo soy Sidaco y nos vemos en mi próximo video. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.